¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos. En esta ocasión le traemos la NT50 barra 2, aspiradora profesional Karcher, tanto para aspirar polvo con una bolsa y puede aspirar líquido. ¿Quiénes son los clientes que pueden o quiénes son las personas que pueden adquirir este tipo de equipo? Puede ser una industria metalúrgica, puede ser una empresa textil, una empresa de limpieza, un hotel, un restaurante. Una máquina bastante compacta con múltiples aplicaciones y para varios tipos de dependencias. Una máquina de uso profesional con un depósito de acero inoxidable de 50 litros con dos turbinas de uso independiente. Tengo una potencia de motor de 2100 watts, la cual yo la puedo utilizar en forma conjunta o en forma independiente, de acuerdo al grado de suciedad y de acuerdo a lo que yo debo de aspirar. La máquina consta de un reservorio con un filtro, el cual es bastante práctico, bastante compacto y bastante fácil de utilizar. Tiene dos ruedas bastante duras, como también dos ruedas de direccionamiento con su respectivo freno. También vamos a hablar un poco de lo que serían los accesorios. Si ponemos aquí los accesorios del equipo, tenemos una manguera bastante robusta para el trabajo. Tenemos dos tubos de conexión de acero inoxidable, bastante robustos, bastante buenos. Disponemos de nuestra tobera para polvo y cambiándole los listeles de cepillo, los cambiamos por uno de goma para poder aspirar líquido. También disponemos de un esquinero bastante largo, bastante fuerte, bastante resistente. Montaje de los accesorios. A tener en cuenta lo siguiente. Nuestra manguera tiene una pequeña guía para la sujeción. Entonces, lo que hacemos una vez procedemos, hacemos coincidir tanto la entrada de nuestra manguera con nuestro seguro y tenemos aquí el símbolo del candado. Girando a la derecha, queda nuestra manguera totalmente instalada. Una vez que esté instalada, procedemos a insertar el codo en el codo de nuestro esquinero, como así también nuestro tubo de prolongación para poder realizar los diferentes tipos de limpieza. Una cosa a tener en cuenta es lo siguiente. Nuestra tobera tiene un pequeño giro, el cual yo lo puedo ir direccionando de izquierda a derecha, de adelante o hacia atrás, de acuerdo a lo que voy a limpiar. También puedo desconectar y conectar la tobera al codo y utilizarla de manera puntual. Parte interna. Tenemos dos pestañas. Liberamos las dos pestañas y sacamos la parte superior que sería la parte del motor. En esta parte disponemos algo esencial en nuestras aspiradoras, que es nuestro filtro. Este filtro de un material lavable, por más que yo lo utilice con polvo o con líquido, yo debo de limpiar el filtro, sacudir o lavarlo. ¿Cómo? ¿Cómo realizo esa operación? Tengo una pequeña tuerca, lo cual desenrosco por completo y procedo a lo que sería la extracción de mi filtro. Este filtro yo lo puedo sacudir, yo lo puedo lavar sin ningún problema o lo puedo sopletear con aire con un pequeño compresor. Este filtro se utiliza tanto si voy a aspirar polvo como si voy a aspirar agua. En ningún momento se saca el filtro. El filtro es la única protección que tiene la máquina para prolongar la vida útil es lo que sería nuestras dos turbinas. También disponemos de lo que sería la bolsa. La bolsa es de un material de doble capa, bastante resistente, con bastante durabilidad. Una vez que la bolsa esté total y completamente llena, lo que hacemos es desechar la bolsa y reemplazarla por una nueva. Un punto muy importante tener en cuenta, si vamos a aspirar agua, se saca la bolsa. No dejar la bolsa adentro, la bolsa se humedece, se rompe y se forma suciedad que después cuesta mucho limpiar. Aspiradora Karcher NT50 barra 2, depósito de 50 litros, acero inoxidable, doble turbina, 2.000, 2.100 watts para una potencia bastante fuerte de absorción, tanto para polvo o para líquido.